¡Hala! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en FliDef Facility y esta vez estamos en servidor privado. ¡Woohoo! Que por cierto estoy el amigo Pingu, te mando un saludo y te doy un bechi en tu cocoro, Crispin. Gracias por traer la playera del canal y también a Emerson. Les mando bechis en sus cocoroquines. Es que el Pingu con la playera del canal es lo máximo. ¡Y tiene una rastita! ¡Está Ratatou! Chefcito, chefcito hazme, hazme comer que tengo hambre por favor. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es Crispin? No puede ser, el amigo Pingu es la bestia. Estoy perdida. ¡Estamos perdidas! Ok, no no es cierto, lo siento. ¡Emerson! ¡Hola! Yo te ayudo. ¡Ay, tiene una máscara de... 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 de Tonejo. Si es un Tonejo, ¿no? ¡Uy, tiene una flor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Abre las puertas, abre las puertas! ¡No, no, 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 no! ¡Es cierto! ¡No las abras, no las abras, no las abras! Tú sigue hackeando aquí conmigo. Que así lo haremos rapidito. Tengo un poco de miedo, pero no importa. ¡Ay, no puede ser alguien falló! Lo bueno es que la bestia no está... eh... o sea, fue fallo de ellos, no porque estuviera la bestia cerca. La bestia estaba cerca de... de nosotros, ¿verdad, Emerson? Tú también la escuchaste. Sí, yo sé que también la escuchaste, pero no sé qué tan buena idea sea ir hacia el fallo, ¿eh? Bueno, a ver, te sigo. Te sigo, ¿hay alguna ahí? ¡Sí! ¡Sí hay una ahí! ¡Ay, gracias! Gracias por dejarme mi lugar. ¡Ay, garcelitos! Aprovecho para recordarles varias cositas. La primera es que si les gustan mis videitos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora Ciudad de México. La otra cosa es que los espero el primero de noviembre en frente del Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. Les voy a ir a dar dulcecitos, va a ser de 6 de la tarde a 10 de la noche. Voy a estar ahí tranquilos que va a ser re fácil que me reconozcan. Y la tercera es que si ustedes quieren entrar a alguna de mis partiditas, tienen dos opciones. La primera es que vayan a mi perfil de Roblox, que el link está aquí abajito en la cajita de la descripción, o buscarme como ItzuliYT. Tienen que darle a los tres puntitos a seguir o follow como les salga y estar al pendientes para cuando puedan entrar a mis partidas. La segunda, esperen, es que estoy tratando de ir por el compi. Es que me vio. Sí, me vio. La segunda es que vayan a mis redes sociales y estén, no sé dónde está. Y estén... ¿De dónde sal? Ay, ya vi, ¿de dónde saliste? Me vayan a dar también amor por allá y estén al pendiente, por ejemplo, en mi Twitter, ahí es en donde yo publico el link a servidores privados y todo eso, y les aviso cuando voy a servidor público. Así que estén al... al pendiente. Aguas, 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 que está por aquí. Pero te cerraste tú solito. Tú sol... ¡Ah! ¡Oye, señor Pingu! Tráteme bien, por favor. Oye, pero si ahí tienes al otro compi, qué grosero me parece, señor Pingu. Qué groserote me parece. Ya no chero al señor Pingu. Ay, Dios mío. ¿Alguien me salvará? Yo sé que sí, gracias, gracias. Vámonos, 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 vámonos. Corran, 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 corran. Ay, no puede ser, ya me dio alguien. Uh, aquí hay una computadora ahí, ¿por qué no me di cuenta que había una computadora ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que 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 quieres? ¡Yo me quiero ir aquí! ¡No! ¿Cómo me dio? No, 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 no. Corre, 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 corre. Yo corro y me voy y pasa por ahí. ¡Paso! Pero, pero, a ver, así, listo. ¡Ay, no! Gargantuar, gargantuar. Lo siento. Ahora intentaré ir por ti. ¿Vale? No, 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 compi, 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 que me va a ver que me tiene tirada. ¡Pero compi! ¡Pero compi! Vale, me dejó vivir. No sé por qué motivo, razón o circunstancia me dejó vivir, pero voy por el otro compi, que por cierto, Emerson se fue a hackear, ¿no? Está, está hackeando, creo. Tenemos que irnos de, de la zona por la que cree que vamos a estar, eh, la bestia. Y está en el avión, ¿verdad? Emerson, me espantaste. Me sacaste un susto. No, ya sé dónde está. ¡Ah! ¡Oye! ¡Pingu! Yo te quería. Y me estás guapo. Muy bien. Me estás guamaseando. ¡Déjame, Pingu! ¡Pingu, déjame! Que, que sigo un poco malita. ¡Ay, lo siento! ¡Que ha sido un poco malita! ¡Qué grosero me parece el señor Pingu! ¡Ya no echero nada contigo, señor Pingu! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, me congelo! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Qué, qué amable! ¡Y que Dios te lo recompense con muchas victorias! ¡Ay, todavía nos faltan dos computadoras! ¡Hay una que está casi por... ¡Casi lista! Si yo escucho a la bestia, la bestia me escucha a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo un poco de nervio. ¡Bestia, no vengas! ¡Bestia, no vengas! ¡Aquí no hay nadie! ¡No puede ser! Bueno, la tengo aquí cerca. Esperaré tantito a que se aleje la bestia. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oh, ya me vio el señor Pingu! ¡Emerson, quítate! ¡Ay, Dios mío! El señor Pingu me vio. Pero espero que no sepa que estoy aquí hackeando. Ahí viene, ahí viene, viene. Yo no voy a poder ir por Emi. Bueno, sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Lo intento, lo intento, lo intento, lo intento. Emi, 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 Emi. ¡Emi! ¡Cállate aquí enfrente! No me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. ¡Oh, oh! Ya salvaron a este compi y yo aquí. ¡Oh! ¡Uy! ¡Emerson, corre, 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 corre! ¡Gracias, gracias, gracias! Pero, Emerson, ven. ¡Oh, oh! ¡Que te quiere engañar! ¡Que te quiere engañar! ¡Emerson, tú solita te delataste porque él sabía que yo estaba aquí! No que tú estabas aquí. ¡Oh, oh! ¡Va a subir! ¡Va a subir! ¡No puede subir! ¡No puede subir! ¡No puede subir! No, sí, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede Yo me voy No me voy Lo distraeré, lo distraeré, lo distraeré Para que Emerson pueda ¡No! Salvar al compi, díganme que lo salvó ¡Uh! No puede ser, encima de las computadoras Hay una que está casi a nada Terminen de hackearla que está ahí, por favor ¡Ay! Terminen de hackearla ¡Oh, oh! Vio a Gargantuar ¡Ay, gracias, gracias, Emerson! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Uh! ¡Corre, sube, sube, que le cuesta trabajo subir por ahí! Necesito ir a la otra computadora Creo que recuerdo dónde estaba Pero me estoy arriesgando demasiado Estaba por, 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 por Por aquí Sí Emerson, alguien debió de quedarse con Gargantuar ¡Ay, Dios, 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 Dios! Vale Terminamos esta y ya ¿Dónde está? Aquí está Le queda nada Le queda nada Le queda nada ¡Ay, no! O sea, no era que le quedara nada Es que apenas la había empezado a hackear Lo siento ¡Ay, Dios mío! Tengo nervio Tengo nervio Mucho nervio Encima creo que aquí al lado hay una Hay una Puerta, ¿no? Sí, 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 sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que la puedo abrir! ¡Que la puedo abrir! ¡Que la puedo abrir! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¿A dónde se fue Emerson? ¡Gurgantuar! ¿A dónde se fue Emerson? Está curiosa su skin ¡Emerson, ¿dónde estás? Emerson, ¿dónde estás? ¡Emerson! ¡Emerson! ¡Ay, lo escribí en mayúsculas! No me digas que te guamaseo A ver, ven ¡Ah, ahí no! A ver, ven Espérate, espérate, espérate Ahí ¡Ah! Ahí, lista Me quedaré aquí Para toda la vida Sí, sí, sí Me quedaré aquí toda la vida ¿Dónde está Emerson? ¡Sal, Emerson! A ver si... ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Sal! Emerson ¿Que por qué me... ¡Sal! ¡Ay! ¡Sal! A ver si sale Emerson A ver, por favor Que salga, por favor Que salga Lo siento por las sirenas Ya saben que aquí Siempre, a toda hora Pasan patrullas, ambulancias Eh, bomberos Siempre Hola, hola ¡Emerson! ¿Dónde estás? No, no me quiero salir ¡Ay, Dios mío! Encima está aquí Afuera de la casa Eh, vámonos Vámonos, vámonos A ver, ven Ven, ven, ven ¿Nos salimos? ¿Nos salimos? Pero es que... Vale, a ver Me arriesgo y me salgo ¡No puede ser! ¡Justo! Justo acabo de capturar A Emerson No me lo puedo creer No me lo puedo... No, todo por arriesgarme ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, oh Lo malo es que el compi Tiene lag Bueno A veces puede ser bueno, ¿no? ¡Corre, compi! ¡Corre, compi! ¡Corre, compi! ¡Corre, compi! ¡Corre, compi! ¡Corre, compi! ¡Emerson! ¡Sorre! ¡Ay, no tiene la puerta abierta! Emerson está abriendo esa puerta ¡Ay, Dios santo! ¡Dios santo! Se van a ir a la otra puerta, ¿verdad? Eh... Sí Emerson está yendo a la otra Y... Gargantuar también O eso creo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, sí van a poder salir! Yo creo que sí van a poder salir Por favor, salgan Por favor Vale, Gargantuar está aquí Y Emerson ¿Qué está haciendo con su vida, Emerson? ¿Alguien me lo puede explicar? Vale, creo que... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre! Emerson ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu cocoro! ¡Es tu única esperanza! ¡Corre por tu cocoro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Le va a hacer el... Es que no sé si Crispin se vaya a mover de ahí Está como cuidando la puerta Y regresa a ver si no va ¡Ay, yo les recomendaría que se fuera a abrir la otra, eh! ¿Por qué no creo que se vaya de esa puerta? ¡No, no, no, no! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! Ahora sería un buen momento para salir ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Se encontraron, se encontraron! ¡Ahí viene el señor Pingu! ¡El señor Pingu! ¡Asesino de compis! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Corre, compi, corre, corre! ¡Que esa no está abierta! ¡Ay, Dios! ¡Corre por tu cocoro! ¿Pero por qué te tiras? ¿Por qué te tiras? ¿Por qué te va a ver? ¡Corre, corre! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Corre a la otra puerta! ¡Corre a la otra puerta! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes ir a la otra puerta! ¡Todos confiamos en ti! ¡Ahí está! ¡Sal, sal, por favor, sal! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo logró, lo logró! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué? El señor... El señor Pingu casi nos guamasea, ¿eh? O sea, yo sé que guamaseó a... A Emi. Los demás pudimos salir. Pero es que yo dije, a lo mejor está en la otra puerta. Ya está abierta. Nos está esperando para salir. Dije, bueno, me arriesgo porque aparte no me contestaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! Pero, bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Muack! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!